Los hombres de Guanajuato, yo les brindo mi respeto Nunca se andan por las ramas, cuando les hablan de pleito Por eso cargan su escuadra, pa' defender su derecho En la tierra michoacana, no nomás la hierba crece También crecen pantalones, que a las escuadras sostienen A la hora de los balazos, hasta el gobierno les teme Ya me voy, ya me despido, de las escuadras famosas Cuando vayas para el sur, no se te olvide una cosa Y en cada de estos estados, hay gente muy peligrosa Música Y esa mujer, que a hoy miran borracha Por las cantinas, comando y coqueteando